Hola amigos del Souvenir hoy es el día número uno en Yucatán y lo primero que voy a hacer es ir a comer la rica comida yucateca porque nada dice bomba como unos buenos papatsules. El restaurante Catún es ideal para probar las delicias yucatecas, sus platillos son deliciosos y cuentan con buenos precios, además se encuentra a pocos metros del Paseo Montejo. Bueno y ya con el estómago lleno nos venimos a hacer la actividad número dos de este día en Yucatán y es venir a Ríaz el Estún en donde vamos ahorita a abordar una lancha que nos va a llevar a ver flamencos. Ríaz el Estún se encuentra a solo hora y media desde Mérida y es un parador turístico en donde ustedes pueden abordar una lancha que los va a llevar a ver estos increíbles animalitos. El camino no es para nada aburrido, de hecho se pueden maravillar con toda esta vegetación super verde que hay alrededor de la carretera. En este parador existen todos los servicios que pudieras utilizar antes de abordar una lancha, tal como baños y tiendas. Ya estoy listísimo y estoy muy emocionado para empezar esta aventura. Ya había venido una vez a Ríaz el Estún pero siempre es padre regresar, la verdad es que yo podría venir todos los años sin problema porque es un lugar simplemente espectacular. Y ya están las lanchas que se abordan, cuestan $1,800 por embarcación de una persona. Si ustedes vienen solitos pueden esperar a que se junten más gente y entonces se pueden decir una coperache, ya les toca acomodar $300 más o menos por persona. O si quieren una para ustedes solitos, si vienen de luna de miel o si simplemente quieren vivir esta experiencia por su cuenta pues entonces tendrán que pagar los $1,800. A la orilla del recorrido se puede encontrar una gran variedad de flora y fauna. Entre los que se encuentran patos que emigran desde Canadá, una gran variedad de peces, pelícanos, garzas, albatros y otras aves acuáticas. Pero por supuesto los flamencos son la estrella principal. Música ¿Celestún son los más rosados de todo el mundo? Esto se debe a la concentración de caroteno contenido en la artemia salina de la que se alimentan. Por esa razón esta zona está considerada patrimonio mundial, nombrada como reserva especial de la biosfera Ría Celestún. Y si ustedes tienen dudas, si se dice flamenco o flamenco, se dice flamenco porque flamenco solo se utiliza en inglés. Aunque siempre existe esa duda. Y después de haber pasado un buen rato admirando flamencos, ahora nos vamos a adentrar en el mangler. Ya estamos como a 100 metros de entrada, así es que nos vamos a preparar para ver que tal está. Música Es increíble, está padrísimo este viaje, tienen que venir. Parte del recorrido incluye una parada en un ojo de agua en donde es posible echarse un clavado, o simplemente admirar como brota agua desde las entrañas de la tierra. En lo que llegamos al ojo de agua les comento que la mejor temporada para venir a Ría Celestún es en enero, ya que es cuando el agua está bajita y los flamencos se pueden parar simplemente ahí a disfrutar de la vida, a buscar su alimento. Además es una época cuando vienen pocos turistas. Música Deliciosa. ¿A poco? Sí, tenía dos corrientes, una muy fría y otra tibia, preciosa. ¿Y si se siente cómo está saliendo el agua, cómo está brotando? Sí se siente, sí, como un jacuzzi. Ay qué tal. Muy padre. Hasta aquí llega la aventura del día de hoy. No te pierdas el próximo capítulo porque vamos a seguir dando el rol por Luka Tan. Visitaremos el famoso Hotel Shishin y un faro muy espectacular. Si te gustó este video regálanos un like, déjanos un comentario si ya conoces o te gustaría conocer Celestún. Suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando subamos un nuevo video. Pero sobre todo recuerda, nunca dejes de viajar. Música